Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de VTES En esta ocasión voy a hacer un game play de cómo funcionaría la secuencia de turnos y las fases de acción con diferentes acciones con dos barajas He elegido un par de barajas y voy a hacer los turnos para que veáis cómo funciona Lo primero, cada jugador coloca cuatro vampiros de su crista en su zona incontrolada, aquí y aquí Y roba hasta siete cartas en su mano Voy a hacerlo a mano abierta para que veáis Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y el otro jugador también robará siete cartas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Muy bien, a continuación se decidirá el orden de partida Vamos a poner que el jugador que va a empezar es este El del mazo rosita Muy bien, primero jugaremos la fase máster Bien, pues siempre y cuando tengamos una carta máster que podamos jugar Esta no, una bludulva sobre un vampiro Cartas de acción política, un modificador de acción Tenemos Power Base Madrid Y un Kine, que esto no se puede jugar De aquí solo podemos jugar, bueno Me he adelantado, lo primero es la fase de enderezado Evidentemente, pues en el primer turno nadie tiene cartas para enderezar Pasamos a la fase máster Power Base Madrid cuesta uno de pool Pagamos el pool de aquí Lo ponemos en el banco por aquí Y dice que durante la fase enderezado Se añade un contador a esta carta desde el banco de sangre Si tiene menos de cuatro contadores Se tapa y se da a un vampiro sabat titulado X voto durante un referendo donde X es el número de contadores en esta carta Cualquier vampiro controlado por otro Matusalén Puede tener una acción directa para quemar todos los contadores Sobre la Power Base Madrid Muy bien, pues colocamos nuestra Power Base Madrid Las colocamos por aquí Como cartas jugadas Siempre y cuando Nuestro rival nos juegue cartas para cancelar esta carta en esta fase máster Como podría ser un WASH, por ejemplo ¿Vale? No es el caso Continúo jugando Bien Fase máster ya la hemos jugado Y tened en cuenta que siempre tenemos que tener siete cartas Como tenemos seis cartas, pues robamos otra carta Siete cartas Ya tenemos siete cartas Ahora va la fase minimum o fase de acciones Con la cual Todos nuestros vampiros que estén en mesa Aliados O similar Harán las acciones Como no tenemos ninguna fase minimum Pasaríamos directamente a la fase de influenciar En la fase de influenciar En el primer turno de juego El primer jugador solo va a tener Una transferencia De las cuatro posibles Esto es así Solo y exclusivamente En la primera ronda de juego El primer jugador tendrá una transferencia El segundo dos El tercer jugador tres Y el cuarto cuatro Y luego se normalizará Y todo el mundo tendrá cuatro transferencias Bien, pues voy a hacer una transferencia Voy a mirar los vampiros que tengo Pues tengo Blaufeu, Fabrizia, Frudomira y Denet Bueno, vamos a poner un puntito en Denet mismo Todavía no saldría Estaría sin controlar Porque no ha alcanzado la capacidad de máxima Y nos descartaríamos de una carta En la fase de Si fuera Menester y no nos gustara alguna carta Descartaríamos una carta Y robaríamos otra hasta tener siete O jugaríamos un evento Si lo tuviéramos en mano Terminaría nuestro turno Empezaría el turno del rival Pues la misma secuencia Fase de enderezado No hay nada que enderezado al principio Recordamos que esta es la mano ¿Vale? Después de la fase de enderezado Después de la fase de enderezado Va la fase Master Que no tiene aquí ninguna carta Master Fase de Minion De acciones Que tampoco tenemos ahora Ningún Minion sacado Y la fase de influencia En este caso Como él ha tenido Como este jugador ha tenido El jugador uno Una transferencia El jugador va a tener en este caso Dos transferencias Con lo cual miramos sus vampiros No sé si ponerlos así Así supongo que estará mejor Miramos los vampiros Toma Y decidimos hacer las transferencias Que queramos Por ejemplo Podríamos hacer Una aquí Y una aquí Por poner un ejemplo O una aquí Y una aquí ¿Ven? Bueno Vamos a poner así mismo Y le damos la vuelta Sabemos que queremos sacar este Y si queremos sacar Este Llega el momento Pues Saldrá Tenemos una transferencia Iría el tercer jugador Como en este caso Solo hay dos jugadores Pasamos otra vez aquí Llega la fase de enderezado Cogemos Un marcador Del banco de sangre Que es un banco infinito Y lo ponemos aquí Y ya tenemos Un voto Que Nos podría dar La power base Madrid Bien A continuación Fase master Vemos si tenemos Alguna master Que podamos jugar En este caso No hay nada Que podamos jugar Sobre nadie Y Pasamos a Fase de acciones Que tampoco podemos hacer nada Fase de influenciar Y sacamos Tres transferencias Pues con una transferencia Que teníamos Y otra Sacamos a Denet Ya hemos hecho Un este turno Y vamos a buscar De sacar a otro vampiro Si es posible Por ejemplo Como tenemos Tres transferencias A1 Las pasamos A Lugomira Y sacamos A Lugomira Denet Es un vampiro De capacidad 2 Con ofuscación Del sabat Y Lugomira Es un vampiro De capacidad 3 Con ofuscación A superior Sabat Y de la mano negra Si sangra Exitosamente A un matusalen Que controle Cualquier vampiro Con título No se endereza Normalmente Durante su siguiente Fase de enderezado O sea que Hemos sacado Dos vampiros Aprovechando Las cuatro transferencias Y Podríamos descartarnos Que no lo vamos a hacer La mano Y vamos a El siguiente jugador El siguiente jugador Pues pasamos Con el mismo proceso Fase de enderezado Fase master Fase de acciones Que tampoco tenemos nada Y fase de transferencia En esta fase Pues vamos a sacar A un vampiro Vamos a elegir Por ejemplo Tenemos un vampirito Y sacamos a este mismo Que es barato Lo hemos visto antes Voy a poner las cartitas aquí Para que las Las tengamos en cuenta Y sacamos A Dene Creo que Os voy a colocar Las cartas así Para que las podáis ver mejor ¿De acuerdo? Creo que va a ir mejor así Muy bien Perdonad por el Por el vídeo Pero como no veo exactamente Como tengo a la altura El móvil grabando No veo exactamente Como quedan las cartas Creo que estarán bien así Muy bien Hemos sacado a Patric Que tiene Del sábado Potencia avanzada Y presencia Muy bien Y es Pues Un grulla antitribu Aquí tenemos Un gang de antitribu Y un noferatu Antitribu Podemos ver Vamos a poner Los circulitos aquí Para que veáis No tiene ninguna habilidad Pasaría a su fase De descarte Y empezaría El turno Este otro jugador Vamos a empezar A hacer acciones Lo primero Buscamos fase máster Como Una fase máster Colocamos Otro contador En el power base Madrid Y vamos a buscar Una carta En este caso Vamos a colocar Un Pentax Subversion Sobre Patric Que nos cuesta Dos de nuestro P1 Hagamos dos Y que hace el Pentax Es una fase Carta máster Que por supuesto Reemplazamos La reemplazamos Y nos dice Que ponemos la carta En un En un vampiro Preparado Un ready minion Este minion Con esta carta No En un vampiro No En un ready minion Que puede ser un aliado O un vampiro Cuando te dice minion Pues puede ser cualquiera ¿Vale? El minion con esta carta No puede hacer acciones Y no puede bloquear acciones Y cualquier otro minion Puede venir a romper esta carta Como una acción directa Que podría bloquear O Lugo Mira O Dene Por ejemplo En este caso Muy bien Ya que tenemos a Patric Con un Pentax Subversion encima Tenemos la libertad De hacer cualquier otra cosa Siempre y cuanto No nos cancelen el Pentax Como ya he dicho antes Hay cartas que cancelan Cartas máster No es el caso En esta En esta En esta En esta situación Pero que sepáis Que es posible Muy bien Pues ahora vamos a revisar La fase de acciones Pues bueno Primero Vamos a ver Que tenemos en la mano Pues tenemos un cruzada Podemos hacer un príncipe Podemos hacer votaciones Que hagan daño Tratado de paz Para romper todas las armas Esto es un modificador Un máster Que ya no podemos jugar O una cruzada Muy bien Vamos a convertir A nuestros Vampiros En Vampiros con título En este caso Vamos a coger Y Vamos a poner Vamos a ver O vamos a lanzar dos kines No Vamos a convertir Sería adecuado Por ejemplo En este caso Daros cuenta De una cosa Este título Porque la idea Es convertir A Lugomira O Adenet En arzobispo En este caso De Roma Pero fijaros Este título La cruzada De Roma Endereza A un brulla En la siguiente fase Que como no tenemos Ningún brulla En nuestra En nuestra Zona incontrolada Pues podríamos jugar este El de Génova Endereza a un malcabian Fijaos que tenemos Dos malcabian Nos podemos Reservar La cruzada de Génova Para convertir A cualquiera De los dos malcabian Por ejemplo ¿Vale? El de Roma Pues la podríamos jugar Perfecto Pues vamos a jugar La cruzada de Roma Jugamos la cruzada de Roma Con Eh De Nett De Nett Va a jugar La cruzada de Roma O Lugomira Lugomira Venga Vamos a hacer Lugomira Que tiene Fuscación A avanzar Y la hacemos Arzobispa de Roma ¿Cómo se hace? ¿Cómo sería la votación? Eh Creo que he puesto El contador Sí Quiero recordar Que lo he puesto Creo Si se me ha pasado Pues ya lo miraré En el vídeo Y diré No he puesto El contador Bueno Eh Haríamos la acción El vampiro se gira Y juega una acción De su mano La acción de su mano Es Eh Llamar un referéndum político Y ¿Se quiere Un sábado de vampires? ¿Se quiere un vampiro del sábado? Luego Mira Es un vampiro del sábado De Nett del sábado O sea que cualquiera de las dos La puede jugar Y es un título Fijaos que pone Título Si este referéndum Es exitoso Esta carta Eh Esta carta Pone esta carta En el vampiro Que representa Un título único Del sábado El título único Del sábado Arzobispa de Roma Y esto puede contestar Eh A un vampiro Que tenga el título De De Arzobispo de Roma Si fuera un vampiro De bruja Antitribu Se enderezaría Pero como no es el caso Ah bueno Se enderez Eh Durante la fase De descarte Como no es el caso Pues La acción No puede ser bloqueada Ya que El amigo Patry Tiene un pente Y no puede Hacer nada Por bloquear Podría reaccionar Con esta carta Por ejemplo Dice Solo Utilizable Cuando un sangrado Contra ti Es exitoso Bueno Como no hay sangrado Pues No la puede utilizar En este caso Lugomira Tendría Pasaríamos Directamente A las votaciones Ya que la acción No puede ser Bloqueada por Patry Y este jugador No tiene cartas En mano Que impidan Esta acción Pasaríamos Directamente A votaciones ¿Cómo van las votaciones? Pues cada jugador Mira los vampiros Que tengan Los vampiros Suelen tener títulos Eh Voy a coger Una cartita de ayuda Para que veáis Las titulaciones Debería tener a mano Pero No la tengo Ahora mismo a mano Estoy buscando Dame un segundito Sí Mira Aquí hay una carta De titulaciones Los primogénitos Y los obispos Suelen tener un voto Los príncipes Y arzobispos Dos votos Y los varones Los ústicas Y los cardenales Tres votos Y los círculos internos Tienen cuatro votos Los priscos Es un apartado Particular De las votaciones Que no me voy a enredar Aquí en explicarlo ¿Vale? Pero generalmente Si no hay ningún prisco En mesa Y solo hay uno Ese prisco Va a tener Tres votos En la mesa Pero bueno Ya os explicaré Más adelante Cómo va El freno De los priscos Eh Bien Continuamos con la votación Jugar en una carta política Directamente te da Un voto Como podéis ver aquí En este ladito Bueno no sé Si lo veréis muy bien Pero os lo digo yo Que está aquí Y pone un voto Todas las cartas políticas Son un voto de per se Todas Cualquier jugador En su mano Si tiene una carta política Menos el jugador Que ha jugado la carta política Puede tirarla Para obtener un voto Digamos que Aquí este jugador Tuviera otra carta Pues la podría tirar Y tendría un voto La tira Y dice Tiro esta carta Y tengo un voto Solo lo puede hacer una vez Bien Otra manera de obtener votos Es con la ventaja Si tiene la propiedad De la ventaja Puedes quemarla Y tienes un voto Que tú utilizarás A favor o en contra Depende Como quieras En este caso Nadie tiene la ventaja Recuerdo que la ventaja Sostiene una vez haya sangrado Bien Más cosas Se pueden utilizar modificadores De acción Que nos den Votos Que no es el caso En una votación Tú El jugador Que invoca la votación Con el vampiro No tiene que declarar Los términos Si no quiere Y los términos Los declarará Justo Antes de De que se proceda A votar O sea Que tú puedes lanzar La votación Y decir Por ejemplo Un kine Que hace daño Y va a varios jugadores Y tú puedes Decir Yo ya veré Como reparto el daño Pero yo lanzo la acción Entonces Hay jugadores Que decidirán Si quieren detener la acción O no Si pueden o no Se procederá a votar En este caso Vamos a votar Evidentemente Lugo mira Con su voto De 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 la carta Vota a favor Con un voto Vemos la Localización Del Power Base Madrid Que dice Que Durante tu fase Enderezado Le pones un Contador Y Y vamos a A ver si lo podemos Utilizar para Darnos votos Si queremos Dar para Un Gira dar Para darle A un vampiro Con título X adicional voto Está diciéndote Que La Power Base Madrid Funciona solo Con vampiros Que tengan título Con lo cual Como Lugo mira Y Dene No tienen título Ahora mismo Ninguno No podríamos utilizar La Power Base Madrid Estaría ahí Pues sin poder Con lo cual Tenemos un voto a favor Votos en contra Pues tendríamos que ver A partir de ahora Cada jugador Que puede votar Con sus vampiros Y con sus cartas De reacción Porque hay cartas De reacción Que nos dan Votos No es el caso En esta ocasión Y El jugador Que solo tiene A Patry Pues no No tendría Votos Ni votos En este caso La votación Sería efectiva Y colocaríamos La carta Sobre Lugo mira Que en este momento Se convierte En arzobispo De Roma Con dos votos ¿Correcto? Muy bien Tenemos seis cartas 3, 4, 5, 6 Perdón Las pongo al revés Pero perdonad Y robaríamos Una carta más Bueno Hemos reemplazado Manos Hemos sacado Un modificador De acciones Que requiere Arzobispos Priscos Cardenales Regentes Y solo lo podemos Utilizar Durante un referéndum Antes de que Los votos Antes de que Los votos Sean Antes de que Se vote Los vampiros No saben No pueden Revotar No pueden Votar En esta votación Muy bien Pasaríamos A la segunda votación Denis Va a jugar Un kines Un kines Es una acción En la que Tienes que elegir A dos matusalenes Y repartir Entre ellos Cuatro puntos Es una carta De votación Y en este caso El amigo Patrick No podría bloquear Y La acción Saldría directamente Tendríamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Reemplazamos La carta Siete Cartas Sigilo Por si acaso Nos intentaran Bloquear La votación Que no es el caso Porque Patrick Está con su pente Y no puede Hacernos nada La votación Sigue el mismo Proceso En este caso Tenemos a Lubomira Que tiene Dos votos Porque ya es Arzobispo De Roma Bien Dos votos Más uno De la carta Tres Y podríamos llegar Si quisiéramos A girar La pobre base Madrid Para darnos Más votos No es necesario En esta ocasión Y repartiríamos Cuatro votos Entre dos Matus ADN En esta partida Como hay dos Matus ADN Tenemos que elegirnos A nosotros mismos Con lo cual Nosotros O sea Bueno Nosotros mismos Claro El jugador Que ha jugado El jugador Que ha jugado El jugador El jugador Tiene que perder Un punto Y el jugador Objetivo Pues Sin poder Hacer nada Pierde tres Pudles Tres Pudles Menos Y ha salido Un Kine Y esto Iría Al descarte Correcto Pasamos A la fase De transferencia Y vamos a sacar Un vampiro Un vampirito más Vamos a apagar Dos puntitos Y A la fase De influencia Y sacamos A Blofeu Otro vampirito Shabat Malkavian Lo voy a colocar Así Perdonad Y esto Así Muy bien Tenemos otro vampirito Chiquirín Muy bien Volvemos Y terminamos El turno Podríamos descartarnos De alguna carta Por ejemplo Esta La audiencia privada Que tiene coste En esta ocasión Como tienen vampiro Dresaba Pues no nos es muy útil La descartamos Y Cogemos una cruzada Una carta Para Gangrel Fijaos que Este vampiro Es Gangrel Y podría jugar Esta carta Y aprovecharse De su bonificación Por ser Gangrel En el turno siguiente Fase de Enderezado Fase de Master Para el siguiente jugador Que no tiene nada Fase de acciones No puedo hacer nada Con el Pente Fase de influencia Y en esta ocasión Sacamos A un Vampiro Sacamos a Uzuma Un Leibon Y tiene potencia Auspe Celeridad Y vicisitud De los vampiros africanos Con capacidad 5 Podríamos descartar una carta Pero vamos a dejarlo Tal como está Ahora mismo Porque es un mazo De combate Nuevo turno Colocaríamos Un contador De la Power Base Madrid Que no sé si antes Lo colocan Pero bueno Lo voy a colocar ahora Tendríamos otro voto Tampoco ha sido Algo súper determinante Vamos a colocar Un tercer contador De la Power Base Madrid Enderezaríamos los vampiros Fase de enderezado Fijaos que La Power Base Madrid Se activa en el enderezado Es un efecto Que se activa en el enderezado Hay muchas cartas Que sus efectos Se activan en la fase un tap Tened cuidado con esto Enderezamos Y vamos a realizar Otro turno Pasamos a la fase máster Vamos a ver si tenemos Aquí alguna fase máster Una Blue Doom Por ejemplo Pues podemos jugar una Blue Doom Pues la podemos poner A Denise A Blowfall Venga vamos a ponerse A Denise Venga Porque si La Blue Doom Es una fase Una carta máster Que nos permitiría Si quisiéramos Trasladar un punto De De la vida del vampiro A nuestra vida O si el vampiro Le faltara algún punto No tuviera dos Tuviera uno Ponérselo En la fase máster Sin que nos cueste Fase máster Es gratuitamente ¿Vale? Incluso en el momento De ponérsela La Blue Doom Pues le ponemos Una Blue Doom Y reemplazamos La carta Vamos a otro Kine Muy bien Vamos a ver Vamos a pasar A la fase de acciones Vamos a declarar Que Denise Se convierta En Arzobispo De Dublin Sería una votación Idéntica A la de cruzada De Roma Es una habitación Que puede llamar Perdón Es una votación Que puede llamar Cualquier saga Con más uno A sigilo Y en este caso Particular Si es un gangre El antitribus Se enderezaría Al final De En la fase En la fase Si Recordamos Que las acciones Políticas Todas van Con más uno A sigilo Algunas te lo dicen Otras no Pero esta en este caso Ves Vampiro Llamado por cualquier Vampiro Saba Con más uno A sigilo Vamos a buscar Si tenemos algo Intercedo Algo similar No es el caso Bien Pues nada En este caso No podríamos Interceptar Ni con Zoma La votación Procedería Dos De Lugomira Más uno De esta carta Tres Derrota a favor La votación saldría Y no habría Ningún problema Denis Se convertiría En Arzobispo De Dublin Y se enderezaría Al final De la fase O durante la fase De Descarte Nuestra Pasamos a la siguiente Acción Vamos a hacer Una Con Blofeu Vamos a hacer Lo mismo Vamos a convertirlo En arzobispo De Génova Es una votación Idéntica Pero con otra Ciudad distinta A la de Dublin Que favorece A los malcabian En tu tribu Giramos a Blofeu Pasamos por el mismo Procedimiento Votos a favor Ahí de sobra Y Convertimos a Lofeu en Arzobispo De Génova Y por supuesto Robamos una carta Hasta tener siete cartas Blofeu Sigilo Sigilo Vamos a continuar El turno Con Lugomira Lugomira Pues Ya que tenemos Kines en la mano Vamos a utilizar Un Kine Lugomira Utilizará Un Kine El Kine Ya sabéis Hace un sigilo Más uno A sigilo Y reparte cuatro puntos Entre dos Matusalén Se tiene que elegir Asimismo este jugador Con lo cual Perdería Un punto Y tres Esa es el siguiente jugador Pasaríamos a la fase De transferencia Esta carta La descartaríamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete cartas Uno, tres Muy bien Pasaríamos a la fase De transferencia Sacaríamos A Fabricio Vamos a hacer Un poco de hueco Que es un arzobispo Pararíamos cuatro Las cuatro transferencias Que tenemos Es un arzobispo De Saba Que dice que Si tu presa Controla Un vampiro De la camarilla Pierde los dos votos Que tiene Aunque sigue considerándote Arzobispo De Miami Fabricio Contreras En este caso Tiene los dos votos Porque la presa No controla Un vampiro De la camarilla Controla Ya sea Ya sea En En O sea Dice que Tu presa Controle A Un vampiro De la camarilla Es lo que dice aquí La carta Si tiene un vampiro Aquí de la camarilla Perdería Dos votos Que tiene Es tan simple Como eso En cada referéndum Pero se consideraría Se seguiría considerando Arzobispo A efectos de jugar Cartas que requieran Títulos de arzobispo O un vampiro titulado Del saba Muy bien Pasamos a la fase De descarte Con lo cual Tanto Denet Como Bloodthel Se enderezan Ya que Han jugado su título Y esta ciudad Les bonifica Y se endereza Podremos descartar Una carta Por ejemplo Vamos a descartar Un cloac de cacerín Mismo O Y robamos otra carta El sigilo Pues hay que moverle Un poquito de la mano A veces Depende de cada partida Claro A veces te viene bien A veces Te lo vas quedando Con lo cual Hay que darle salida A las cartas de sigilo En esta ocasión Vamos a estar Es un consejo Ya más estratégico Más que otra cosa Para que veáis Como Como el tuyo Moviendo la La mano Bien Por fin Llegan los pobres Bruyas Los pobres De este mazo Que están sufriendo Y Vemos que En la fase enderezada No hay nada Que Ningún efecto Pasamos a la fase máster Que tampoco tenemos cartas Para jugar En la fase máster Y vamos a pasar A la fase De acciones Vamos a intentar Que Uzoma Le quite el pentes A Paty Uzoma le va a quitar El pentes a Paty Muy bien Vamos a intentar Que Denet Intente Bloquear Esa acción De Uzoma Es peligroso Pero No nos interesa Que tenga aquí Este vampiro Operativo Denet Va a enfrentarse Contra Uzoma Es una acción Es una acción Que va Sin sigilo Y es una acción Directa Con lo cual Podemos Indicarle a cualquiera De nuestros vampiros Que O minions Que bloquee La acción De Uzoma Uzoma Mira si tiene alguna Carta para darse sigilo Y no tiene cartas Y no tiene cartas Para darse sigilo Bien Pues habría un combate Hemos bloqueado Que Uzoma Le quite el pentes A Paty Paty sigue con el pentes En este caso Giramos al vampiro Que ha bloqueado Que es Denet La acción No le iba a ser sigilo No hacía falta interceptar Y hay un combate El acting minion Es Uzoma El acting minion Pues puede jugar cartas De combate Tiene que jugar las cartas Antes Que el vampiro Defensor O bloqueante Vamos a colocar Las cartas de combate Aquí Pues antes De El rango Elegimos No tenemos cartas De antes del rango En esta ocasión Y las cartas de combate En esta ocasión Que tenemos En este mazo Son solo Un no traste Con la intención De Que el combate Acabe Aunque claro Si no tenemos Larga distancia Lo vamos a tener Complicado Eh Bien Procedemos A jugar Antes del rango Eh Uzoma no juega nada Antes del rango No entiende Ninguna carta del rango Eh Denet tampoco Rango Pues ahora mismo Estamos en distancia corta Pues El rango No solo se puede modificar Con cartas O con maniobras Que tengan Los vampiros O cartas Que no den maniobras En esta ocasión Pues Uzoma Es un vampiro Con potencia Y le interesa Con las cartas Que tiene Que el rango Sea a corta Distancia para Para darle la canela A denet Y hundirla La miseria Muy bien Una vez Ya sabemos Que rango Es Que es el corto Cartas antes De los golpes En este caso Antes de los golpes Uzoma va a declarar Que va a jugar Un inmortal grapple El inmortal grapple Lo reemplazamos Y tenemos otro hecho Muy bien El inmortal grapple Nos dice Que solo se pueden jugar Golpes de mano Golpes de fuerza Y que El daño Que se haga Ambos combatientes Solo podrían jugar Golpes de mano Por ejemplo Esto No se podría utilizar Un airshot Porque dice Strength Bueno Si Es un golpe de mano Es un golpe de fuerza Lo que va a pegar Es fuerza Yo pienso Que si Creo Igual me estoy equivocando Pero yo lo voy a utilizar Como si fuera Un golpe de mano Aunque generalmente Las cartas de golpe de mano Te dicen Hand Strike ¿Vale? Aquí El inmortal grapple Te dice Que solo Los vampiros Solo pueden utilizar Golpes de mano Y como la tiene avanzada Además de eso Tiene una presa opcional Para continuar El combate Que además será A corta distancia Con el rango Ya decidido Si Pasamos Bien En esta ocasión Pues Uzoma Declarería el golpe Pasamos a la fase Declarar el golpe Como os he indicado Voy a jugarla Como si fuera Un golpe de mano Porque pienso Que es Un golpe de fuerza Es un golpe de mano Igual me estoy equivocando Pero bueno Jugamos esta carta Como si fuera Un golpe de mano Porque la fuerza Es un golpe de mano Según entiendo Esta carta Es un golpe de fuerza A rango Que ya Da igual que esté A larga O a corta distancia Y no puede ser Esquivado Y no puede ser Utilizado contra Minions Que tengan vuelo No es el caso Además Más una fuerza Con lo cual Uzoma Da un golpe de Dos Golpe de dos Reemplazamos la carta De Hearshot Y la colocamos La reemplazada Aquí Denet Pues al no poder jugar El no trace Pues lo único que puede hacer Es dar un golpe de mano Normal Pues Un golpe de Uno Y golpe De dos Pasamos a asignar daño Y prevención No podemos prevenir No tenemos cartas de prevención Y pasamos a curar el daño Que se le ha hecho A cada vampiro Uzoma le ha hecho Dos de daño Con lo cual Denet se cura Dos de daño Y Uzoma Recibe uno de daño Uno de daño Bien Y en esta ocasión Pasamos a los golpes adicionales Los golpes adicionales Con celeridad no es el caso No hay golpes adicionales Pasamos A la fase De presas En la fase de presas Tenemos Una presa aquí Automática Que nos da El Immortal Rapples Con lo cual Vamos a pasar a otra ronda De combate Denet si tuviera algo Que le diera presa Pues Intentaría cancelar La presión de combate Pero como no es el caso Vamos a pasar A la siguiente ronda de combate Pero justo antes de eso Como hemos terminado la ronda Uzoma va a jugar Un Tastor Vital Que solo lo puede utilizar Al final de una ronda De un combate Y no lo puede usar Un vampiro Que haya sido quemado O yendo a soporte Este vampiro Gana una cantidad de sangre Igual a la cantidad Perdida por el Minion opuesto Esta ronda de combate Y un vampiro Solo puede jugar Un Tastor Obita y cada ronda Básicamente Este vampiro Uzoma Gana tanta sangre Como le haya quitado A Denet Como le haya infligido A Denet Pues en este caso Gana dos Pero como su capacidad Sobrepasa Pues gana uno Y esta carta Pues al descarte Estas dos irían Al descarte La pondríamos por aquí Vemos Si reemplazamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Perdón Si El muerto Está ahogado Otro hecho Muy bien Antes Volvíamos Empezaríamos Comenzaríamos Una segunda ronda De combate Y Jugaremos Cartas Antes del rango Que no es la situación El rango Se pasaría Directamente Porque se ha decidido El Immortal Rapid Decide que sea Un rango A corta distancia Pues Estamos a corta distancia Denet Si irá Sin poder utilizar Ya que no tiene Enfocación avanzada Un finalizar combate Además Tampoco tendría sangre Para utilizarlo Muy bien Pues Uzoma Solo que Utilice Un puñetazo Ya Que no pudiera curarse Denet Ya Denet Iría a la zona De sopor No podría curarse Ese daño Y estaría herida Y iría a sopor Pues decide pegar un golpe Y denet Devuelve un golpe Un golpe El Immortal se va Se termina la ronda Y denet Procede a pasar A la zona De sopor Pero Hemos impedido Que Recordemos que teníamos aquí A Gaji Y a Fode Le pasamos 4 transferencias Y tenemos otro vampiro Que ya está la cosa Un poquito mejor Vamos recuperando con este jugador Podríamos descartar una carta En este caso Tenemos Un toque de dolor Pues lo vamos a descartar Porque nos hará falta El combate Y reemplazamos la mano Una vez Muy bien Pasaremos el turno Utilizaremos El puntito De la Power Base Madrid Enderezaremos También enderezamos Al vampiro herido A Denet Que está en sopor Y A Lugo Mira Y a Loffel Que bueno Loffel ya estaba enderezado Y pasaríamos a jugar Fase Master Fabrizia no tiene ofuscación Con lo cual le vamos a poner Ofuscación a Fabrizia Fase Master Le colocamos ofuscación Lo que hace que su capacidad Aumente en 1 Y tenga ofuscación básica Reemplazamos cartas Y Un love en crowd Vamos a utilizar Votaciones Votaciones Blofeld Gira Y llama una votación Con más o menos sigilo No tenemos Interceptar Las votaciones Tenemos votos Sobrados 1 2 3 4 5 6 7 7 votos No hay problema ninguno En que salga la votación Y como no nos la han podido interceptar Procedemos a repartir El daño Que son 3 de este jugador Y en este caso 1 De este jugador Reemplazamos la carta Otro no 3 Que nos va bien Luego mira Va a llamar Otro Kine Como podéis ver Este mazo de votaciones Se basa sobre todo En los Kine Y vampiros pequeños Otro Kine Idéntica situación A la de Blofeld Y lo mismo Le quitamos 1 1 Al jugador Del mazo de votaciones Y 3 Fijaos que ya le queda Muy poco Tirón A este mazo Y Fabrizia Vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 Fabrizia Pues la podemos Ya que no Podríamos gastar sigilo Intentar sangrar algo O quedarnos de pie Vamos a intentar sangrar Ya que tenemos sigilo Vamos a utilizarlo Fabrizia Se acaba de equipar Con sigilo Y creemos saber Que ellos no tienen sigilo Ya que no nos han parado Ninguna Muestra 5 Evidentemente A mano abierta Pues si se Pero Viendo La situación general Tú Seguramente Calcularías Que el mazo Que tienes enfrente Si no te ha parado Ningún Kine Es que no tienes sigilo Generalmente Puede ser que sí Ya lo tiene interceptar Perdón Fabrizia Va a hacer Un sangrado Un sangrado Normal y corriente Intenta parar Fode Vemos si tiene Alguna carta Que le dé Intercede O alguna cosa Reacciones La única reacción Que tiene Es un force awakening Con lo cual No le sirve Podría enderezarse Usoma Para mover mano Por si le entra Algún tipo de carta Podría utilizarla Y solo la puede utilizar Un vampiro virado Para No enderezar En verdad no se endereza Pero reacciona Como si estuviera enderezado Y podría bloquear acciones Y jugar cartas de reacción No obstante Si no consigue bloquear Pues perdería Uno de sangre Con lo cual No nos vamos a arriesgar Y vamos a intentar parar Con Fode Que es lo que haría Seguramente Por cierto Esta carta Se va Muy bien Pues Fabrizia Iría a sangrar Uno Porque todos los vampiros Sangran de base Uno Salvo que lo diga El vampiro En su descripción Y poder especial No es el caso Y intenta bloquear Fode Voy a ponerlo cerquita Declara bloqueo Y si se bloquea Se gira En este momento Es cuando Fabrizia Puede utilizar El sigilo que tiene Por ejemplo Un Logging Crow Que como lo tenemos A inferior A cuadradito No a superior Solo tenemos Un nivel de obfuscación Pues solo nos da Un más uno sigilo Reemplazamos la carta Y continuamos Un sigilo Más que suficiente Para que no nos pueda Bloquear Fode Y le sangraríamos Un punto Le quitaríamos Un punto Y ganaríamos La ventaja Que nos da Si la aguantamos Y ningún jugador Consigue sangrar Hasta que nos llegue A nuestra fase Un punto Nos daría un punto A nuestra vida O podríamos quemarla Para un voto En cualquier votación Bien Podríamos hacer transferencias Y vamos a gastar Las cuatro transferencias Y uno de nuestros puntos De sangre De vida De nuestro De nuestro pool De vida Para sacar otro vampiro Aquí Vamos a ver Que vampiro ha salido Jeffy Mullins Un vampiro de cuatro Con obfuscación Avanzada Celeridad Y bueno Un chiquirín Que es bastante Asequible Para esta baraja Bien Pues lo dejaremos aquí Porque hemos gastado Todas las transferencias Y no podríamos Meterle más transferencias Aquí Y tenemos un vampiro Nueva mesa Siguiente fase Siguiente fase Podríamos descartar Una carta Vamos a descartar Por ejemplo El tratado de paz Que quema armas Y como el otro vampiro No utiliza armas Pues ahora mismo Esta carta No es inservible La descartamos Y robamos una carta Tenemos aquí Acumuladas varias cartas máster Se nos están acumulando Bueno Fase enderezado Fase máster Jugamos una Blue Dull Y se la ponemos Por ejemplo Al vampiro Que está inutilizado El vampiro Que está inutilizado Va a utilizar esta Blue Dull Y le va a pasar Una de sangre Que tanto necesita A su vida Fase de acciones Pues aquí es cuando Este mazo Va a intentar hacer Algo Va a utilizar Una herradura Yo la llamo Bueno Son las herraduras Se gira Y es una acción Que inflige dos de daño A cualquier vampiro Que esté ready Pues Digamos que A Lothor Pues le hace dos de daño Podríamos intentar bloquear No porque no tenemos cartas Que enderecen vampiros Con lo cual Lothor Se va a llevar dos de daño Muy bien Y Tiramos la carta Vale Fode Va A intentar Sacar Quitarle el pente A Patrick Como no podemos bloquear El pente se va Que le ha hecho su función Pero Patrick Ya está operativo Como tenemos dos Enderezarnos Intentaremos Aguantar el tirón Lo mejor que podamos Con este mazo Y Patrick Va a intentar Tirarle Tirarle Una herradura Al Hugo Mira Que como no puede hacer nada Pues se lleva La herradura Y se la come Y esto podría haber salido antes En este mazo Pero bueno Lo que es Lo que es Muy bien No podemos sacar Otro vampiro A no ser que sea muy pequeño No podríamos sacarlo Bien Siguiente fase Descarte Podemos descartar De De un Hearshot Por ejemplo Que tenemos dos Por ver si nos sale algo Que nos pueda ayudar Un tacto Gritae A la cosa Canina Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Tenemos que tener siete cartas Perdón Nos reemplazo alguna No la reemplazo No sé cuál Bien Procedemos a ingresar A los vampiros Uno Dos Los voy a enderezar Perdón Uno Dos Tres Fase enderezado Ponemos contadores En el power base Madrid No es necesario Fase master Vamos a colocar La blood full A blood full Y vamos a pasar Uno de nuestra vida ¿Por qué hacemos esto? Y no jugamos otra carta Como un grupo O fuscación Porque así nos ahorramos Que el blood full Tenga que cazar Ya que es obligatorio Que un vampiro sin sangre Su acción sea Cazar Y rellenarse Pues con la blood Nos lo ahorramos Y robamos la carta Veamos que carta Tenemos en mano A ver si tenemos un kin Estaría ya la partida hecha No tenemos ningún kin Así que vamos a intentar mover manos Para meternos algún kin Muy bien Ya damos uno de pull Que no lo he dicho Por mantener la ventaja Y este pull Va directamente a nuestra vida A la vida de 5 y 5, 10, 11 Vamos a Ya que no tenemos votación Vamos a intentar que nos pare O algo O no Se enrediría uno Que este vampiro Pues no sabría Este jugador No sabría si Parar o no Ya dependiendo uno Uno normalmente se suele dejar entrar Y ya que sabes que Estratégicamente esta baraja Ahora mismo Al no tener Interceptar alguno Pues va a dejar pasar Los sangrados Para que este mazo No gaste el sigilo Que tiene Y se bloquee este mazo En mano con el sigilo Así que Sangra uno Le quita uno No pararía Sangra uno Le quita uno No pararía Y sangra uno Y le quita uno Y no pararía Y no mataría Ya que no podré El sigilo No te lo puedes dar A no ser que sea Estrictamente necesario Con lo cual Tendría Un turno más de gracia Este mazo Pasaremos al descarte Quitaríamos por ejemplo Un cruzada Porque ya tenemos Votos más que de sobra Y moveríamos la mano Un cloac de gacer Bueno Casi seguro Que ya este mazo Tiene casi la partida hecha Pasaríamos a enderezar Uno Y Vamos a ver Cómo lo haríamos Con uno de pulque de queda No podría jugar La radio Bueno Patrick Pasaría con la bludul Uno aquí Y la radio Que cuesta dos Que le da intercede Al vampiro Ahora mismo No la podremos utilizar Aunque no es muy necesaria Pero no se puede Entonces Pasamos a la fase Después de máster A la fase de acciones Y vamos a intentar Tumbar a este vampiro Y a este Que claramente Lo va a poder tumbar Ya que No tiene enderezado Este mazo Y Uzoma Juega una herradura Aquí Y tumba A Bloxol Con la cero de daño Y a la poza Poza Dormidito Esta carta Aquí Y un inmortal Fode Tiraría otra herradura Y se la tiraría A Ludomira Que tampoco puede hacer Absolutamente nada Y Iría a la poza También A dormir Y esto Es descarte Reemplazaríamos Y un tóxico Vemos que no tenemos más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No tenemos más Cartas de herradura Y quedaría Quedaría viva Fabricio Tenemos dos Fuerzas Awakening Con dos Fuerzas Awakening Pues Tenemos mucho Combate por aquí Pero el combate Ahora mismo No nos termina De Podríamos sangrar Para que no se llevara El punto Pero preferimos Tener este de pie Quizás Bueno Con las opciones Que tenemos Pues No tenemos mucho Donde Agarrarnos Muy bien Pues terminaríamos El turno Vamos a hacer Por lo menos Un sangrado Porque ya Esta partida Está a punto De terminar Quitaríamos uno Y le quitaríamos La ventaja Descartaríamos Un Un Forza Awakening Por ejemplo Y probaríamos Una de estas Que ahora nos hubiera venido Muy bien Pero No ha salido En el momento adecuado Fuerzas enderezados Fabricio Se endereza Se enderezan También Los que estén En sopor Y Y jugamos Caltamaster Que podremos jugar Por ejemplo A Fabricio Una fuscación A superior Una fuscación A superior Con lo cual Ya tiene fuscación Avanzada Fabricio Y tiene su sangravete Bueno Reemplazamos la carta 1-3 Y sigilo Y Consangrar 1 Podríamos pasar Si quisiéramos A la zona De sopor A Blofeld 1 Y a Deniz Podríamos pasarle 1 Porque Voy a acertarlo No sé si se verá bien Están Bueno Ustedes los veréis boca abajo Pero está bien Porque están heridos Y estos están bien Perdonad Me lío A veces Como no La perspectiva de la cámara No la estoy viendo Pues me lío un poco Están heridos Bueno Pues este De nuestro Podrían tener Para luego sacarse O que alguien lo sacara Pero bueno Simplemente Consangrar Y darle un más uno Así que voy a hacer la operación Bien para que veáis Cómo va Intento de sangrado Tiene dos Ah bueno Pues si tiene dos No lo mata No lo mata No 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 lo mata Al no matarlo No le conviene Le conviene sacar Un vampiro de sopor Vamos a sacar Un vampiro de sopor Vamos a sacar Fabrizia Va a intentar sacar Del sopor A Blofeld Por ejemplo Pues No puede parar Al no tener interced Y este vampiro Sale La acción La acción De sacar A sopor Siempre va Con más uno Así Entonces El vampiro sale Y hay que pagar Dos de sangre En este caso Fabrizia Va a pagar Los dos de sangre Tiene un poco Más de vidilla Este mazo Yo creía Que ya estaba muerto Pero la bludu La verdad es que la salva Y el hundir Varios vampiros La salva Con lo cual Todavía hay partida Y Blofeld Va a sacar A Denet Y diréis ¿Cómo? Pues La misma acción Que Fabrizia Y quien paga La sangre Como no puede interceptar Paga la sangre Blofeld Y Denet Y Denet sale Sale a la mesa Y está Forzado obligatoriamente A Cazar Cazar Y Gana De acuerdo ¿Habéis visto Cómo se sacan Los vampiros De la zona De la zona De sopor? Bien Es cierto Que Es cierto Que este mazo Pues quizás Podría haber Levantado Cartas O sea Haberse levantado Algunos de sus vampiros Pero realmente Para perder vida El vampiro Y mover cartas Si puede que te salga Intercept Sí Pero Creo que es bastante Arriesgado ahora mismo Con lo cual Yo creo que ahora Estaría bien Y Podríamos hacer Sacar otro vampiro En mesa Que es un Jeffy Jeffy Pues vamos a sacarlo Ya que tenemos Las transferencias Un poco jugándonos Pues Uno Dos Tres Y cuatro Sacamos a Jeffy Y nos descartamos De uno de sí Y no Quitamos uno de seis hilos Y nos entra Un Kine Que yo creo ya Que con esto Sí que sí Pasaremos al turno siguiente Enderezaremos a Uzoma A Fode A Patry Le daríamos El puntito aquí Que le viene de lujo Y una Blu Dula Fode Que reemplazamos Fijaos Y que También se la metemos aquí Supervivencia Como No ha sangrado El mazo este De las votaciones Este mazo Gana Otro maravilloso Pool Que le da la vida Y fijaos en un momento Como puede cambiar una partida 4, 5, 6, 7 Muy bien ¿Qué hacemos? Pues Jugamos primero Un Vamos a hundir a Fabrizia Fode O Patry Por ejemplo Sobre Fabrizia ¿Qué puede pasar? Que Jeffrey Se ponga Inmétido O no O dejemos Que Fabrizia Se hunda Ya la decisión Estratégicamente Bueno pues Ya cada uno Hará lo que Vea más conveniente Teniendo no trazas Y sin saber el combate Que tenga aquí Jeffrey pues Dirá Hostia O bueno Por lo menos Intentarlo Pues Jeffrey A lo mejor Se metería en medio Rezando Porque no tuviera Inmortal El otro mazo Pero claro Por lo menos Intentarlo Que no hundan a Fabrizia Ya que tiene más vida Pues entonces Esto No pararía 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Muy bien Ahora empezaremos Un combate Lo mismo que antes Antes del rango El vampiro que actúa Juega En este caso Un Un poste Un tóxico Que hace que el vampiro Como tiene potencia avanzada Su golpe Eh Estren Tiene una fuerza de 3 Su golpe de mano Vale Y reemplazamos la carta 6, 4, 5, 6 Y 7 Antes del rango Pues No juega ninguna carta Jeffrey Perdón Eh Patrick Y Jeffrey Tampoco tiene ninguna carta Que le dé maniobras Eh Continuamos Eh Bueno Pero recordamos que avanzado El combate finaliza Gastando uno No hace falta Que sea Gracias